¿Tu paciente necesita un informe del clima de Oklahoma? Yo ni siquiera quería estar aquí hoy. Toma clases de artes marciales. Concentrar la distracción es clave para lidiar con el estrés y las angustias. Eso es evadir el problema. No te obsesiones con lo que perdiste. Concéntrate en lo que ganaste con la relación. Odio interrumpir la terapia grupal, pero... ¿Y si ingresamos por el costado del cuello? No. Podríamos pasar la arteria y abrir la columna lateralmente para perforar la sedos. Su columna vertebral quedaría inestable y le causaría un ACV. Podría haber una manera de mitigar ese riesgo. Aún tendría inestabilidad en... Por favor, Sean. Necesito ayuda, no críticas. Yo siempre te apoyo cuando buscas una opción de tratamiento no convencional. Me apoyaste cuando pensabas que tenía razón. ¿Pudieron avanzar? Me parece que... Sí hay un método opcional. Pero Sean cree que su columna quedaría inestable y aumentaría el riesgo de ACV. Coincido. Sí, yo también. Pero debe haber una manera de... ¿Doctora Brown? Acaban de traerlas. Aquí tiene. Gracias. Dash es un romántico. Tú odiabas a los románticos. Sí, está molestándome. Le dije que los que envían flores son patéticos. Ni siquiera nos besamos aún. ¿Y qué estás esperando? No lo sé. Yo disfruto estar con él. De hecho, olvidaba lo divertido que es, pero... No hubo un buen momento. Me preocupa más el riesgo de un ACV que la inestabilidad de la columna. Piensa en cómo solucionarlo. Bueno. Y, Claire... Si es el indicado, no esperes un buen momento. Signos vitales estables. Las enfermeras monitorearán durante la noche. Tu problema es fácil de resolver. Solo debes invitar a alguien más. Lía era especial. Seguro que sí. Pero hay muchas otras igual de especiales. Solo debes conocerlas. No, yo no quiero. Claro que sí. ¿Crees que no sé cómo te sientes? Temes ser rechazado porque eres muy... diferente. Al final decidí olvidarlo. Charle con todas las mujeres a las que veía. En esquinas, ascensores, supermercados. Y descubrí que soy bueno en eso. Ese es mi don. Todos tienen uno. Pero... debes descubrir... cuál es. Ok. ¡Código azul! ¡Código azul! Murphy y yo le implantamos un marcapasos diafragmático afín. Respira superficialmente, así que... tiene alto riesgo de neumonía. ¿Hallaste algo? Yo pensaba que la parte inferior del atlas sería un buen punto. Eso minimizaría el riesgo de ACV. No, no serviría. Desestabilizaría la articulación atlantoaxial. ¡Ah! Ve a descansar. Hiciste todo. Organizaré la cirugía para primera hora en la mañana. Creo que la última vez que fui a un concierto de punk rock fue en... La universidad. Patti Smith. ¡Oh, por Dios! Lo había olvidado por completo. ¿Olvidaste que una mujer de 60 años te tiró del escenario? Sí. ¿Recuerdas lo que dijiste cuando te levantamos? Ah, algo sobre que era delgada, pero fuerte. Delgada, pero fibrosa. 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 Bueno, eh... Tengo una cirugía a primera hora. Será mejor que me vaya. De acuerdo. Sí. Me divertí. Adiós. Amén. Tengo una idea. De hecho, tú la tuviste primero. Era correcto el enfoque. La ruta era errada. Vamos a entrar por detrás, atravesando la dura madre. Haremos a un lado la médula espinal para perforar la C2 malformada. Hay riesgo de parálisis, pero monitorearemos tus funciones espinales para evitar toda lesión en los nervios. Hagámoslo. ¿Dónde hay que firmar? No deberías firmar nada. Acceder a esta cirugía sería increíblemente estúpido e insensato. Una cosa es descargar tu mal humor en tus colegas, pero intentar socavar mi consejo quirúrgico... Mi opinión es válida. Por suerte, él no coincide. Él se arriesga a una parálisis para hacer encantador. La gente espera que todos sean perfectos. Cualquier opinión es válida hasta que estemos con el paciente. Somos un equipo con una opinión. Yo... No me siento mejor. Me siento peor. Y cometer un error en la cirugía no va a ayudar a nadie. No quiero hacerla. Mejor me voy. No se abandona a un paciente o a tu equipo. Aún me quedan dos días por enfermedad y 76 horas de vacaciones. No estás enfermo y estamos en un caso. No me interesa nada. Me han roto el corazón dos veces en los últimos años. ¿Quieres saber qué hice? Vine a trabajar cada día y fingí que todo estaba bien. Hasta que al final ya no estaba fingiendo más. Eso no es útil en absoluto. ¿Qué me dices de esto? Entras y ayudas a Claire a preparar a Finn para la cirugía o ya no serás mi residente ni el de nadie más en este hospital. Y sé que eso sí te interesa. ¿Qué me dices de esto?